¿Qué cojones tienes? Mirá las escaleras de colores, como molan. Mi cama suena y suena. Lidia, ¿era una pirata o no? A ver, la pirata, intento de pirata, fallido. Marquee debe ser y tu时间 es de una pirata. Mirá, pues él está por todo. ¿Cuándo eres? Subtitulado por Instagram Roma, dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.